Ese proceso de incremento de número de usuarios es algo que se va a intensificar, pero que viene registrándose hace ya más de un año. Y durante este más de un año habían tenido tiempo para comprar guagua. Lo primero que queremos denunciar es que están tratando de boicotear que los usuarios del transporte público en Tenerife tengan el mejor servicio en guagua y además que sea gratuito.